Hola, hola, ¿qué tal? Querida comunidad de Linux, seguimos en una nueva entrega que es una continuación del video anterior. Si no lo viste, sería una buena idea que hicieras una pausa, lo mires y vuelvas aquí. Bien, instalamos herramientas en el video anterior y algunas utilidades para hacer que nuestra máquina que tenemos acá se convierta o se comporte como un hipervisor de máquinas virtuales. Hablamos algunas cosas de lo que eran las máquinas virtuales y que con esta capacidad del kernel de Linux íbamos a prescindir de programas de terceros como lo son o lo es VirtualBox, VMware, entre otros. En ese video, en esa oportunidad, vimos cómo preparar el camino para, en este video, poder crear una máquina virtual con su procesador, con su disco duro, con su memoria. Y ya como práctica vamos a instalar muy rápidamente la distribución de MX Linux, que es una distribución bastante lightweight, o sea, es muy liviana y que, bueno, no me va a sobrecargar tanto esta máquina porque lamentablemente no es una máquina de grandes capacidades, ¿no? El hecho de estar grabando el video y estar ejecutando una máquina virtual, puede que, bueno, si instalo otra máquina que necesite más y mucho más requerimientos, bueno, quizás no quede bien a la hora de presentar el video, pero bueno, como lo hago con MX, lo pueden hacer con cualquier otra distribución. Antes de empezar, vamos a ver la organización de mi disco duro. Yo, en este momento, mi carpeta personal se encuentra en la raíz del sistema, no tengo particiones para la distribución en mi carpeta. Yo les voy a mostrar. Tenía unos comandos, vamos a abrir un poquitito más para que se vea. Muy bien, perfecto. Yo les muestro mi configuración de discos. Van a ver que yo esta distribución de Ubuntu la tengo en esta partición, en la partición número 2. Ahí está mi raíz. De ahí se desprenden todas mis carpetas, incluyendo esta carpeta personal. Yo tengo otra partición, la 1, en la cual tengo un sistema también operativo GNU Linux. Linux Mint, precisamente, en la versión 20. Y aquí en la tercera partición tengo, bueno, como una especie de salvoconducto de mi información. Aquí todo lo que ponga está aislado de lo que son los sistemas operativos. Significa que en un futuro, si algún problema llega a ocurrir, algún mal funcionamiento que tenga que derivar en una acción drástica, como por ejemplo, volver a recrear todo el sistema, bueno, todos los datos que tenga en esta partición no se verán afectados. Entonces, esa es la razón de la que tengo un poco separada los datos, información que quiero que persista, de, bueno, la otra que es más de tipo dinámica. Vamos entonces a que las máquinas virtuales que creemos se guarden en esta partición, en esta partición 3, que la tengo bajo el punto de montaje backup, en la raíz backup. Vamos a guardar ahí las máquinas virtuales y también las configuraciones de las mismas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si pasa algo con mi sistema operativo, con el sistema de archivos, y tengo que volver a recrearlo, bueno, aquí voy a mantener la máquina virtual y todo lo que haya hecho hasta el momento. Se encuentra en el punto de montaje de la raíz. Vamos a ver equipo, acá estoy en la raíz, backup. Bueno, todas estas carpetas, toda esta información, bueno, son carpetas que yo tengo desde hace mucho, no importa si cambio el sistema operativo o no. Y acá, custom storage, lo creé antes de empezar a grabar como forma de organizar mis máquinas virtuales. Voy a tener en esta carpeta los discos duros, y en esta otra carpeta, bueno, las ISOs a utilizar. Entonces tengo como todo el paquetito que use, va a quedar en esta carpeta que se llama custom storage. Así que lo primero que voy a hacer es copiar hacia aquí la imagen de MX Linux. Que la tengo en descargas, imágenes ISO, MX Linux, hago un clic, arrastro, presiono la tecla control, para que no la mueva de un lugar a otro, sino que la copie. Muy bien, aquí comienza a copiar, y esperamos unos segundos. Bueno, muy bien, terminada la copia de la imagen ISO, ya no voy a necesitar esta ventana, esto lo voy a bajar, y vamos a comenzar con la creación de la máquina virtual, que para eso necesitamos llamar a nuestro Virtual Manager, yo ya lo tengo aquí, lo tengo abierto por una cuestión de rapidez, pero si ustedes no lo tienen acá, bueno, simplemente hacen clic en el menú de aplicaciones, y ponen Bird Manager, y bueno, y aquí desaparece. Simplemente eso, no hay que hacer más nada. Abrimos el Bird Manager, recuerden que deben estar conectados, como lo vimos en el video pasado, si les aparece aquí no conectado, no les va a funcionar, él necesita estar conectado a los sockets que maneja el sistema operativo, le damos conectar, y ahora sí, vamos a proceder a hacer clic en este botoncito, para crear una nueva máquina virtual. Él se toma su tiempito, y bueno, comienzan los diálogos, haciéndonos preguntas, y de las cuales nosotros vamos elegiendo las mejores opciones, que se adapten a lo que queremos hacer. Por ejemplo, un medio de instalación, una imagen ISO, o un CD-ROM de la máquina host. Esta opción es la adecuada, así que le doy clic en adelante. Aquí, lo que tengo que hacer es seleccionar el disco de instalación, el ISO, así que vamos a ir aquí, donde dice Explorar, y bueno, voy a tener un directorio ISO, con, este es un directorio que está en otro lugar, lo voy a eliminar, para que no se confundan, vamos a empezarlo de cero. Muy bien, cuando yo, ahora, si ustedes todavía no han hecho nada, vamos a hacer cuenta que empezamos de nuevo, le doy clic en Explorar, esto aparece por default, luego de haber hecho una instalación de, como hicimos en el video pasado, vamos a agregar aquí el Custom Storage, que configuramos hace un poquito, le damos clic en Más, que es Añadir un sitio, vamos a ponerle un nombre para el sitio, y bueno, ISO, este nombre es el que va a aparecer acá. Es un directorio del sistema de archivos, correcto, tenemos otras opciones, pero bueno, en este caso, es un directorio de acá. Y bueno, la ruta, tenemos que explorar, y vamos a ir a otras ubicaciones, en mi caso es Backup, Custom Storage, y el directorio ISO. Ok, y ahí le doy a Abrir, Finalizar. Entonces, aquí en ISO, voy a tener MX, que es la única ISO disponible que tengo en esta ruta, que es la que acabamos de configurar. Entonces hago clic, para que quede seleccionada, quizás vayamos poniendo en el correr del tiempo muchas más, pero bueno, hacemos clic sobre la que queremos utilizar, y le damos Elegir Volumen. Bien, entonces ya queda aquí seleccionada. Bien, hay distribuciones que vamos a instalar, que automáticamente se detecta, y aquí se pone la correcta versión. En el caso de que no aparezca, desmarcamos esta opción, y bueno, MX Linux, probamos, a ver, MX si existe, y bueno, no existe, pero MX Linux es una derivada de Debian, entonces podemos utilizar Debian 10, como, bueno, como un ejemplo, para que se autoconfigure todito, y no tengamos que hacer mucho. Si no existe la distribución acá, o alguna, o la madre de la distribución, de la cual deriva la que vayan a instalar, bueno, pueden seleccionar una genérica, y la configuran ustedes, no es muy difícil tampoco. Bueno, ahora le damos adelante, bueno, Debian 10 me pide 1024, porque Debian 10 originalmente, no viene, viene para instalarse mínimo, y después nosotros ir configurando, si queremos ponerle un escritorio, tipo Genome, tipo KDE, por eso viene con tan poquita memoria, pero bueno, vamos a ponerle, no sé, algo más, vamos a ponerle, por ejemplo, 2048, le podemos poner, un poquito más, vamos a ponerle 3096. Bueno, la cantidad de núcleos, que va a tener el procesador virtual, 2, está perfecto, así que le damos aquí, adelante, y aquí vamos a hacer, el mismo procedimiento, que hicimos con la imagen ISO, vamos a tener que agregar un sitio, y después elegir un volumen, ahora solo tengo ISO, pero recuerden que en Custom Storage, también tengo HDDs, así que lo que vamos a hacer, es clic aquí en más, vamos a elegir, del sistema de archivos, vamos a darle un nombre, HDDs, y bueno, aquí le damos explorar, o escribimos la ruta, yo voy siguiendo la ruta aquí, forma gráfica, Backup, Custom Storage, HDDs, muy bien, abrir, finalizar, perfecto, me muestra MXISO, porque estoy parado en ISO, que bueno, debería haberle puesto ISO, pero está, perdón, después lo corregimos, hago clic en HDDs, es correcta esta ruta, aquí donde voy a poner todos los discos, y bueno, no hay nada, y aquí lo que tengo que hacer, es agregar un nuevo disco, y ya él me va a detectar, que como estoy creando, una máquina virtual, para instalar Debian 10, bueno, ella me pone como que, el disco se va a llamar, Debian 10.Coco2, ok, así que vamos a darle 20 GB, le ponemos un poquito más, como quieran ustedes, vamos a ponerle 30, vamos a dejarlo como lo dice por defecto, 20 GB, finalizar, esto está bueno, porque después, podemos crear otro disco, y luego, vamos a hacer una prueba, para extender un poquito la virtualización, bien, ahora que ya está creado, el disco Debian 10.Coco2, le pueden haber puesto, no sé, HDD1, BM1, lo que quieran, acá él me recomendó Debian 10, porque bueno, es la máquina que estoy creando, para instalar Debian 10, puedo tener muchos más, si han creado otros, bueno, lo importante es que hagan clic, se ilumine, se haga un highlight, sobre el disco que van a usar, y le ponen aquí, elegir volumen, y ya está, ahí le damos adelante, si presiono clic acá, si marco esta palomita, cuando yo le dé finalizar, bueno, no se va a iniciar la instalación, va a ser un stop, para que yo haga una revisión, de todo lo que voy a, de todo lo que voy a instalar, el nombre de la máquina, va a ser Debian 10, pero bueno, lo voy a sacar, porque no me interesa, y selección de red, voy a usar el protocolo NAT, para que, bueno, del bridge, me una al segmento virtual, con mi segmento de red, de mi casa, NAT, es un protocolo, que lo que hace, es traducir, redes privadas, en públicas, entonces, para, las máquinas virtuales, la red pública, va a ser, por ejemplo, una IP, la IP de nuestra computadora, y, por ejemplo, para un ISP, la red, va a actuar también, el protocolo NAT, que se encuentra, dentro del router, por lo general, de ADSL, entonces, lo que hace el router, es, tomar, las diferentes, las diferentes IP, de los dispositivos, y bueno, aplica el protocolo NAT, para convertir, todas esas IP, en una sola única, que es la que sale, de nuestro hogar, hacia afuera, hacia la internet, pero bueno, eso es otro tema, pero, está bueno saber, que el protocolo NAT, lo que va a hacer, va a ser, unir dos segmentos de redes, y voy a tener internet, seguramente, así que aquí, le doy finalizar, lo que va a pasar, es que, se va, a crear, la máquina, virtual, y, en teoría, debería iniciarse, aquí está, bien, la instalación, de MX Linux, algo que me olvidé, lo voy a apagar, aquí lo puedo venir aquí, clic en máquina virtual, en apagar, y forzar apagado, de lo contrario, no se va a apagar, no llego a bootear, el live, de MX Linux, ¿por qué? porque se va a ver, muy cortado, no le di una, una buena, no hice una buena elección, para el video, de la máquina virtual, entonces, como que, vamos a tener, un poco de problemas, con el renderizado, de las imágenes, así que, vamos a tratar de, antes de iniciarlo, vamos a hacer clic, aquí en este botoncito, y acá, tengo, todo lo que hice, con un par de clics, hace unos momentos, bueno, en realidad, lo que hice fue esto, configurar, toda esta partecita, que la mayoría, la configuro sola, en CPU, bueno, voy a tener, en, como mi procesador, ocho núcleos, puedo poner cuatro, por cada uno, bueno, esto es otra cosa, lo importante, es, venir aquí, donde dice, monitor spice, y, esto vamos a dejarlo, para todavía no, aquí, video, QXL, vamos a elegir, en video, QXL, vamos a elegir, virtio, este driver, está muy bueno, es, es parte, de lo que es, KVM y Kemu, y, va a acceder, a características, de nuestra máquina, del video, de nuestra máquina, y bueno, y las va a compartir, con la máquina virtual, no va a compartir, no va a usar la tarjeta de video, sino que va a compartir, características, le puedo activar, la aceleración 3D, si está disponible, y bueno, con esto ya, sería suficiente, activar esto, me permitiría, también, jugar con el monitor spice, si ustedes ven acá, si yo hago click, perdón, si yo hago click aquí, en OpenGL, ¿qué significa esto? esta es mi tarjeta, Radeon, de mi host, pero es la única, que tengo, es la única, este es un, se traduce, un fenómeno, o a un, algoritmo, de paththrough, que, si, yo tuviera, dos tarjetas de video, yo puedo elegir, la que no estoy usando, en mi máquina host, ahora yo estoy usando esta, en mi máquina host, porque es la única que tengo, pero si yo tuviera dos, yo pudiera elegir, una de ellas, para, eh, redireccionarla, a la máquina virtual, y que la máquina virtual, use esa tarjeta de video, si, este, yo lo hacía mucho, por la línea de comandos, pero bueno, estoy viendo que aquí me aparece, y, 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 es mucho más fácil, como yo no tengo, dos tarjetas de video, este, bueno, yo no lo voy a usar, esta característica, porque, si no, no va a andar, no va a funcionar, no, no tiene soporte, para usar, la misma tarjeta, en, en dos máquinas, es como partir la tarjeta en dos, y no, no se puede, lo que si, eh, ustedes se preguntarán, cuando, podemos tener dos tarjetas de video, bueno, en mi caso aquí en Uruguay, uno puede comprar un combo, que viene, placa madre, eh, viene, eh, procesador y memoria, pero, el procesador, hoy en día, ya tiene la tarjeta incorporada adentro, antes, antiguamente, o no hace tanto tampoco, las tarjetas de video, venían, este, en la propia placa madre, separada del procesador, la cual se unía, al mismo, a través del puente norte, ¿no? Pero, hoy en día, ya, eh, las tarjetas, los chips de video, vienen, dentro del propio procesador, junto con el puente norte, entonces, nosotros, por ahí, abrimos la tapa de nuestra máquina, para, para ver que, que tenemos, como es, y no vemos el chipset de video, es por eso, es porque ya está dentro del procesador, si, me compro una tarjeta de video, yo que sé, Nvidia, ATI, cualquiera sea, una GeForce, y la coloco en una ranura PCI, voy a tener dos tarjetas video, la que compré, con más capacidad de renderizado, con más capacidad de procesamiento, más, la que tengo por defecto, en el procesador, entonces, en ese, en ese, en ese, en ese caso, en ese escenario, sí puedo elegir, una para una máquina virtual, y otra para, este, la, la, la máquina host, la que inicio, durante el boot, bien, hecha la salvedad, vamos a aplicar, y vamos a irnos, aquí, al, al visor, le damos clic, en iniciar, y esperamos que, eh, se lance, bien, ¿qué pasó acá? como yo corté, yo fui a, apagar, hice esta acción, bueno, como que automáticamente, se, eh, se liberó, la unidad de CD, y, bueno, podemos, tenemos que volver, nuevamente, aquí, a este botoncito, y vamos a ir a, opciones de arranque, y ven que, está, está programada, para que, inicie desde el disco, entonces, claro, nunca va a iniciar, lo voy a marcar, que también el CD room, lo voy a poner, como primera opción, ahora bien, vamos a ver, si en el CD room, tengo, no tengo nada, cargado, es como que si, el CD room, estuviese fuera, de la, de la grabadora, o lectora, entonces, bueno, lo monto nuevamente, que es MX Linux, ya, que se encuentra aquí, custom storage, ISO, bla, 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 bien, ahora si, aplicar, me voy nuevamente, a esta ventanita, que es la consola gráfica, y le doy click en, este, iniciar, esperamos unos minutitos, y ahora si, vamos a iniciar con, un poquito más de soporte, para gráficos, bien, aquí, simplemente comienza, se va a iniciar, el, el Live CD, sobre, una máquina, que, totalmente, virtual, no pertenece, a nuestro plano físico, sino que, es, toda una serie, de algoritmos, que lo que hacen es, decirle, engañar, por decirlo de alguna forma, nuestra máquina principal, haciéndole creer que, esto, es una máquina, real, si, con su procesador, con su memoria, y todo, acá es interesante ver, mientras bootea, este, que se está ejecutando, y, y tenemos acá, como un medidor, si, una gráfica, el consumo de la CPU, y bueno, hay algunos detalles más, aquí está, este, booteando el Live, lo podemos redimensionar, esperamos a que se inicie, muy bien, demora un poco, demora un poquitito, porque, recuerden que, esta no es una máquina, muy potente, y bueno, y el hecho de estar, grabando una sesión, del escritorio, ejecutando una máquina virtual, bueno, como que, puede ser que, no, no tenga la mejor experiencia, para, aportarles a ustedes, pero bueno, lo importante, es, ver, aquí, simplemente, eh, bootier LiveCD, y lo que tenemos que hacer, es, instalar como si fuera, una máquina, común y corriente, vemos si, funciona el protocolo NAT, vamos a, abrir una terminal, tengo por acá, y en la terminal, vamos a, poner, por ejemplo, ping, vamos a hacer un ping, a ver si puedo, agrandar, vamos a, uno de los servidores, de Google, muy bien, y ven que, si, realmente, realmente, digo, tengo conexión a internet, por lo cual, puedo instalar, actualizaciones, y bueno, y todo lo que tenga que ver, con descarga de paquetes, de internet, bueno, acá tenemos que, bueno, el HDD, está usando un 1%, la máquina virtual, la memoria, un 15%, CPU, no está consumiendo mucho, vamos a, simplemente, darle click, como si fuese, una máquina real, es, como si estuviéramos trabajando, en una máquina real, vamos a ver, si podemos hacer, que, se vea mejor, vamos a abrir, un terminal, y vamos a ver, que capacidad, xRand, de R, que capacidad tenemos, bueno, aquí tengo, uuuh, 1920, acá, vamos a hacer, 19, acá, esto voy a elegir, esta, 1920, por, 1080, para que, esa es la configuración, esa es la configuración, de mi máquina, que está detrás, de, de la virtual, así que voy a hacer, que se ajuste totalmente, a ella, simplemente, le pongo, y, xRandier, y le pongo, al, output, o sea, la salida, ou, me está dejando, xRandier, here, dash, ajá, output, es output, lo veo por acá, vamos a, ah si, output es con, con minúscula, por eso, perdón, es, output, output, e, virtual 1, y le vamos a poner, move, 1920 x 1080, bien, perfecto, ahí como que ya se, acomoda un poquito, vamos a quitar, esto de acá, que, molesta, quitamos eso, y cambiamos, la imagen de fondo, que está muy, está muy oscura, a mi gusto, muy bien, ahora si, ahí está más clarita, y bueno, ahora si, le damos aquí en, en instalador, y bueno, aquí simplemente, le damos next, elegimos el disco duro, ven que me dice, BDA, de 20 gigas, lo que creamos hoy, y bueno, este, le damos next, me dice que voy a usar, el disco entero, le digo que si, bueno, acá empieza a crear, las particiones necesarias, que va a hacer, va a instalar el group, en el, master boot, en el MBR, que sería el principio del disco, esto por lo general, se hace, cuando se inicia el boot, como legacy mode, si, hubiésemos iniciado, la máquina virtual, como un sistema, con el sistema UEFI, entonces, hubiésemos tenido, la posibilidad, de seleccionar, esta, esta opción, que es una partición, cita EFI, necesaria, para que los sistemas, UEFI, puedan, este, interactuar, durante el inicio del sistema, y bueno, y muchos otros beneficios, que tiene, que tiene UEFI, desde la, conexión a internet, antes de iniciar el sistema, como, hasta el reconocimiento, de discos, mucho más grandes, pero bueno, no necesitamos, este, todas esas características, de una máquina virtual, la verdad que no, y bueno, vamos a dejar acá, es un, es un proceso de instalación, común y corriente, voy a hacer una pausita, en el video, este, y cuando esté instalado, simplemente, bueno, acá le puedo poner, next, puedo poner, el computer name, MX, computer domain, vamos a poner, virtual, punto local, domain, y bueno, workgroup, no sé, le pongo home, home, listo, listo, eh, tiene, esto me va a servir, para compartir archivos, entre mi máquina virtual, y mi máquina host, va a funcionar, como si fuese, una máquina conectada, a la red, y bueno, le puedo elegir, eh, español, donde tengo español, tengo Venezuela, le voy a poner, español, España, ole, España, muy bien, y, donde me encuentro ahora, en, América, Montevideo, este, System Clock, User Local Time, eh, si, estuviésemos, instalando, MX Linux, en una máquina, eh, real, esto lo que hace, y, es, eh, añadir, cierta, cierta compatibilidad, si tenemos una instalación, de Windows, en la misma, o sea, tenemos, un PC, con Dual Boot, entonces, con Windows, y con Linux, o con, bueno, entonces, lo que hace, si, si yo, ahora, como está, sin marcar, significa, que no voy a tener problemas, si tengo solamente, Linux, Linux, o dos, o tres distribuciones, de Linux, en la misma PC, pero, si tengo, un Dual Boot, con un sistema operativo Windows, sería bueno, eh, marcar esta opción, de que use, el, el reloj, del sistema, del hardware, porque, si yo inicio, en mi GNU, en mi Linux, voy a tener, una, una hora, y después, cuando inicie, en Windows, como que si, voy a tener otra hora, y como que voy a estar, este, teniendo que, configurar la hora, cada vez que entre, en una, en un sistema, operativo, o en otro, entonces, si tenemos Linux, le damos clic acá, si no, si tenemos Windows, perdón, con Dual Boot, le damos clic acá, y si tenemos solo Linux, lo dejamos, así nomás, eh, bueno, next, bueno, acá, eh, default, User Login Name, vamos a ponerle, nomás, geo, eh, un password, un password, vamos a poner, no sé, un password, chiquito nomás, no, no me interesa, el 7sync, en, 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 bien, y aquí, si quiero poner un password, para ejecutar, un comando con privilegios, eh, de root, si, o mismo para root, cuando hago su, rayita, o guión, bueno, también, bueno, y para tener la misma clave, aquí pueden poner una bien fuerte, yo como es una máquina virtual, y de pruebas le pongo algo, muy, que no, no tiene importancia, le puedo poner que inicie sola, no tengo que estar, este, cada vez que inicia el sistema, no hay que, no hay que estar escribiendo la, la password del usuario, este, y bueno, esto es otra cosa que no, no nos viene, o sea, si, si nosotros estuvimos probando, la distribución, hicimos cambios, configuramos, algunas cosas, entonces, si marco acá, esos mismos cambios van a persistir, cuando inicie el sistema nuevamente, le doy next, y bueno, acá empieza, como, a, darnos una idea del sistema, pidiendo ayuda, por si la necesitamos, y bueno, supongo que, esto va a ser como una especie de diapositiva, que va corriendo, no tengo idea, pero bueno, ahí lo vamos a dejar, hasta que instale, nos vemos, en un, en un chiquitito, si se está viendo, ojalá que sí, que se esté viendo grabando bien, si, acá estoy en pantalla completa, en mi, en mi KVM, en mi máquina virtual, estoy haciendo un, hipervisión, una hipervisión, de la, de la máquina, teniendo, servidor, y, y visor, en la misma máquina, entonces, yo puedo, pechar con el mouse, aquí, en el borde de la pantalla, y me va a salir, para poder enviar, una tecla, si, o, bueno, pasar de nuevo, a salir del modo pantalla, completa, vamos a esperar, que se grabe, esperamos, en un minutito, nos vemos, bueno, aquí estoy de vuelta, no, no pasó mucho, la verdad que, lo instaló bastante rápido, y, vamos a volver, a pantalla completa, y, bueno, acá me dice, que la instalación, se completó, si quiero, que automáticamente, se reinicie la máquina, cuando le dé clic, aquí en finish, y bueno, vamos a decirle, que sí, así que, lo que resta esperar, es que se apague, si se está viendo, espero que, tenga, bien configurado, los frames, del, del grabador, y que, si realmente, se esté viendo, lo que se está, lo que está pasando, acá me dice, bueno, que quite el disco, y que presione enter, así que, vamos a darle enter, porque, creo que ya se quitó, y si no se quitó, nos vamos a dar cuenta, bueno, no se quitó, acá me, me inició de vuelta, pero bueno, vamos a salir del modo pantalla completa, vamos a, venir acá, donde dice, apagar la máquina virtual, clic, forzar apagado, y bueno, y se apaga, y se apaga, vamos a ir ahora, al botoncito de información, y configuración, o sea, detalles del hardware, y vamos a ver que, en el CD-ROM, todavía tengo cargado, la imagen ISO, así que, vamos a eliminarla, hacemos clic en esta especie de menos, espero que se vea bien, y ahí ya no estaría, inclusive en las opciones de arranque, yo le podría bajar esto, que funcionaría igual, entonces, como primera opción de arranque, empezaría por BIRT, por el disco 1, ya estaría pronto, una cosa que me olvidé, de decirles, es que, si quieren, ahora ya no es posible iniciar, el, no es posible iniciar el sistema, en, en UEFI, pero si lo hubiésemos querido, aquí, donde dice firmware, antes de empezar la instalación, antes de que, se inicie la máquina, tenemos que cambiarlo, y le, ahora antes de terminar el video, capaz que lo hago, pero ahora no tengo opciones, pero antes de, de, de iniciar la instalación, o cualquier cosa, bueno, aquí le cambiamos, y bueno, vamos a poder, este, iniciar el modo UEFI, bien, ahora que saqué, vamos a volver al, aquí al, al visor, a la consola número 7, le damos clic en iniciar, y debería iniciar, ya la configuración, la, la instalación, ven que aquí, esto ya pertenece, a, a la instalación de MX Linux, le damos, este, bueno, iniciar, y él se va a tomar su tiempo, como toda distribución, en su primer inicio, se va a configurar, va, a ir colocando, cositas, para hacernos la vida más fácil, este, y bueno, aquí vemos que, que está, iniciando, todavía no tengo, acceso al mouse, vamos a esperar, esperamos un poquito más, bien, ahora si, ya me habilitó el mouse, y, bueno, ven que, no me tomo los cambios, que hice, del, 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 de la resolución de pantalla, pero bueno, para hacer una máquina virtual, inicio bastante rápido, le voy a, agregar la contraseña, que le puse, a la instalación, y, miren que aquí, tenemos sonido, tenemos tarjeta de red, o sea, todo lo que es, todo lo que, tiene una, una máquina real, este, es, es emulado aquí, tal cual, eh, bueno, vamos a, bueno, podemos instalar, eh, codex, para ver cualquier aplicación, no sé, vamos a hacer de todo esto, lo voy a cerrar, lo puedo, que siempre se inicie, eh, vamos a sacar el conki, que no me gusta, bien, y vamos a cambiar la imagen, la configuración del escritorio, ya lo tengo en español, vieron, ya se puso en español, el solito, y bueno, vamos a ver, vamos a poner este, que está bueno, inclusive tengo para instalar actualizaciones, tengo 43 nuevos para instalar, que se les ocurra, que se les ocurra, ahí, esta está muy buena, bien, eh, podemos corregir estos bordes, negros, y seguramente haya un comando gráfico para hacerlo, pero bueno, yo lo voy a hacer, eh, a ver si lo puedo hacer desde acá, supuestamente está en configuración, y tengo que buscar pantallas, 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 ajustes de ventana, screen setting, esto mismo, a ver, bien, y bueno, si, sobre la virtual, el diseño, eh, bueno, propiedades, oh, qué raro esto, salidas, per, 1.8, 1.6, no era eso, a ver, configuración, ah, si pongo acá, pantalla, ahí está, pantalla, configurar las opciones, y la geometría de la pantalla, bueno, muy bien, aquí mismo, esto estaba buscando, y le voy a poner, 1920x1080, aplicar, bueno, ahora si se ve mucho mejor, eh, no sé, no sé cómo se verá en el video, pero aquí se ve, mucho mejor, y bueno, acá hemos instalado, MX Linux, tenemos, este, tenemos internet, porque recién, me dio la posibilidad, de instalar aplicaciones nuevas, eh, tengo sonido, no sé si va a escuchar ahí en el video, pero bueno, y de aquí, lo apago, o lo prendo, o lo bueno, la cosa es que, tengo la terminal, y bueno, todo esto, se está ejecutando, sobre una máquina virtual, que no es, ni VirtualBox, ni VMware, ni ningún otro, es simplemente, una, un módulo, que tenemos disponible, en el kernel de Linux, que nos, este, nos da la posibilidad, de ejecutar máquinas virtuales, y bueno, este, como, como, como si fuese, uno de esos programas, que ya mencioné, si yo pongo, IPA, voy a tener, por ejemplo, aquí, esta es la dirección, IP4, que me, que me, que me asignó, el bridge, el puente, informático, así que, este, yo voy a poder, acceder desde mi host, a esta dirección, vamos a probar, si tengo, comunicación, con la máquina virtual, simplemente, un ping, le voy a mandar, solamente, tres paquetes, y, le voy a mandar, tres paquetes, la dirección es, 192, 168, 122, punto, 214, si, es esta, que está acá, que pertenece, a esta máquina, le doy enter, y ven que tengo, este, tengo comunicación, con, con la máquina virtual, como si fuera una máquina más, de mi red, y de mi red, hacia el host, vamos a ver, que IP tengo, ahora acá, tengo, mi IP, address, es, es, wireless, yo, la mía es, wireless, wireless, este es el puente, hacia las máquinas virtuales, y, donde está, mi wireless, vamos a agrandar, aquí está, no, esta es la puerta, aquí, W, L, X, esta es mi, wireless, que se conecta a la red, y bueno, 192, 168, 1, 6, así que, si yo voy, desde la máquina virtual, quiero ver si tengo comunicación, en reverso, ping, vamos a mandarle, simplemente, tres paquetitos, 192.168.1.6, ¿no? .1.6, ¿dónde estoy? ¿se me fue? acá, .1.6, bien, vamos a hacerle ese ping, y ven que tengo el mismo tiempo de vida en los paquetes, o sea que, está perfecto, la verdad que, hoy hemos hablado, hemos compartido, mucho conocimiento, hemos aprendido cosas nuevas, y bueno, si te, ya no, vamos a dejar este video acá, porque creo que, es todo lo que hay que dar sobre virtualización, de aquí en más, si ustedes quieren, pueden virtualizar, todos los sistemas operativos que quieran, hasta una máquina, de Apple, yo he virtualizado en KVM, máquinas, virtuales de Apple, y me han funcionado muy bien, no sé si en esta máquina, lo voy a intentar, y después les paso el dato, pero, pero, este, hemos creado, una máquina virtual, hemos hablado, en detalle, de cómo crear, un custom storage, eso está bueno, ahora aquí, en mi custom storage, yo voy a tener, en la parte de los HDD, voy a tener mi disco de Debian, que si llega a pasar algo, en, si llega a pasar algo, en el sistema principal, bueno, esto está separado, de mi carpeta personal, ok, está en otro lugar, así que, esto va a seguir persistiendo, voy a seguir teniendo, la máquina virtual, por mucho tiempo, y bueno, solo resta, apagar, de la forma que se debe apagar, una máquina, no importa que sea virtual, muy bien, apagar, pum 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 pum, acá tirando abajo, todos los servicios, funciona perfecto, estoy muy conforme, muy contento, con KVM, este, y bueno, es parte del núcleo, eh, la verdad que, bueno, ahí terminó ejecutarse, cierro nomás, esta parte, y me va a quedar, una máquina, aquí, este, que, en estado, apagado, puedo tener muchas más, las que quiera, y bueno, quizás más adelante, no sé, si yo creo que voy a dar punto final, la virtualización acá, hay mucho más para hablar, es un, hay, es un universo muy rico en conocimiento, pero bueno, lo otro que podemos decir, es que nos podemos conectar, podemos usar, este host, como servidor de máquinas virtuales, a otras personas, entonces, podemos conectarnos, a este gestor de máquinas virtuales, a través de una red, y a través de esa red, bueno, gestionar máquinas para otras personas, también, podemos gestionar containers, desde acá, bueno, hay mucha cosa que hacer, pero, hasta aquí, el video de hoy, espero que te haya servido, manito arriba, ya sabes, apoyar a la comunidad, ojalá que se unan muchos más, necesitamos, gente, para Linux en español, necesitamos, este, crecernos, y hacernos fuertes, y demostrar, que bueno, podemos, podemos, tenemos la capacidad, que bueno, también colaboramos, en los avances, de este gran, mundo de GNU Linux, desde Montego Uruguay, un abrazo grande, nos vemos en la próxima, chao.